Bueno, pues ya sabéis que el próximo día 8 de diciembre, ya con todo el alumbrado encendido y todo bonito de Navidad, en San Pedro será el Mercado de la Villa, que una vez más organiza Pymespa, y también tiene lugar el concurso de escaparate para todos los que estén asociados a Pymespa, claro. Y bueno, pues va a ser un mercadillo muy especial navideño, así que ya sabéis que el día 8 lo tenéis ahí, ya lo pondremos para que lo veáis el que no haya podido asistir. Y continuamos con la programación, y ahora tenemos que cambiar un poquito de plano, nos vamos a Eigualeja, porque ya sabéis que todos los años la castaña, que es tradicional aquí en estos pueblecitos de la Serranía de Ronda, porque además pertenece a Ronda, está muy cerquita de ahí, de Eigualeja está muy cerca, casi nada, de Ronda. Y vamos a mostrar un reportaje de la fábrica de castañas y los productos que se elaboran en ella, porque también tienen almendra y otros productos derivados de la castaña, como es el bombón glacé, el bombón de castaña, que está muy bueno, mermeladas, confitura, bueno, muchos productos. También en el centro del pueblo, pues estuvimos en un bar que se llama Mena, y que allí nos hablaron varios ciudadanos, pues nos hablaron de la gastronomía, de los lugares, de las cosas típicas, bueno, toda relación con el pueblo de Igualeja, con sus costumbres y gastronomía. Así que vamos a dar paso, pues, a Igualeja, que si no lo conocéis, os recomiendo que vayáis, porque además ahora el caudal que lleva el río Genal, pues es súper bonito verlo con ese caudal, y no escucha coche, no escucha ningún sonido, solamente el del agua, es súper relajante, y bueno, una excursión que os la recomiendo. Así que vamos a esta villa, la Villa de Igualeja. Visitamos la Villa de Igualeja, situada entre dos sierras, Sierra de Ronda y Sierra Bermeja, con una población de mil habitantes. Partimos a visitarla desde el nacimiento del río Genal. Allí nos encontramos con uno de los propietarios de la fábrica de castañas Mena Fajardo Sociedad Limitada. Sebastián Mena nos explica la tradición familiar, desde la recogida de la castaña, hasta el proceso de elaboración de los múltiples productos derivados de la castaña. Conozcamos los pueblos de Ronda. Hoy nos encontramos en Igualeja, en pleno nacimiento del Genal, que nace la sierra de Igualeja, con el nombre de Río Seco, y llega hasta el pueblo con el nombre del Genal. Bueno, es un paisaje precioso, desde que hemos comenzado la entrada a la villa de Igualeja, viendo todos los castaños, con ese color marrón, cobrizo, y ese suelo todo, con una alfombra de hojas caída de los castaños. Además, también hemos podido probar la castaña, que estaba junto a su erizo. Y ahora vamos a conocer un poco más del pueblo, de sus costumbres, gastronomía y fábrica, que trabaja la castaña, tradición familiar, y que ha sido el sustento de muchas familias aquí en Igualeja. Vamos entonces ahora a la fábrica, para conocer los productos que se elaboran en ella, tanto la castaña, la almendra, y por supuesto el tan conocido bombón de castaña, o el bombón glácer. Puedes seguirme, porque vamos a hacer todo un recorrido, y partimos desde aquí, desde el nacimiento. Sebastián Mena Fargado es el propietario de La Pilonga, junto con su familia, porque esto es un negocio totalmente familiar, aquí en Igualeja, en plena sierra. Estamos aquí, junto a la serranía de Ronda, y también la sierra de Bermeja, bueno, pues en pleno nacimiento del río, vamos a entrevistarlo para que nos cuente y aprendamos más sobre esta tradición familiar, que es la castaña. Y buenos días, ¿cómo estás? Bien. Bueno, qué bonito pueblo, de verdad, es una preciosidad, hemos estado en varias ocasiones, pero de noche, como te comentaba, pues no conocía bien el pueblo, pero realmente estos paisajes, hasta bajar al pueblo, que hemos visto los castaños, ya con ese color cobrizo, y que es una maravilla. Sí, vamos, que esto es todo muy apetecible. Pero ya ni castaña en los árboles, ya... Ya quedan, vamos, poquitas castañas quedan, ya vamos, nada de menos, poquitas castañas, como un 8, como un 8,5%, como un 10, así solamente queda ya. ¿Cuándo es la época de recogida de castaña y cómo es todo el proceso? Sí, octubre, noviembre, vamos, cuando se hace la castaña, cuando se coge en el campo. Y esta nave, como me comentaba, hace muchos años que la tenéis, un negocio familiar, y la castaña pues ha evolucionado, porque antes, claro, se utilizaba nada más que, pues para el uso doméstico, de hacer un guiso y tal, pero hoy día la castaña pues ya es más conocida, y también igualeja. Sí, 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 hoy es más como algo más, el plátano, la naranja, como otra cosita más que se hace cada cual, vamos, cuando llega esta época, octubre, noviembre, diciembre. Eso todo es un trabajo manual y de artesanía, porque la castaña se hace manualmente, y toda la producción también. Sí, 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 eso se hace como hace ya años y, años, como hace 14, 15 años, que es más que se coge con la, a mano, a mano y a coger castañas. ¿Ha sido buena temporada este año para la castaña? Ha sido, ha estado mal, ha habido, vamos, no, ha habido agua y ha estado mal, ha sido un año, hemos complicado. Que el agua no le beneficia, ¿no?, ¿se pudre o qué pasa? El agua hace que se raje, que se vea fea, que se vea negra, y que no se, vamos, que no se venda tanto como cuando no se moja. ¿Cómo clasificáis? Porque también, aparte de la castaña, la producción puesta es el bombón de castaña, el marrón glacé. Sí, sí, pues, sí, mira, aquí con esta máquina, pues, entran por aquí, bajan allí y se hace el uno, el dos, el tres, este el cuatro y otro. Pasa por cinco pasos. Y ya desde ahí, pues, se hace para que entren en el agua, que es esta otra máquina que tenemos aquí. Aquí entran las castañas por esta cinta, en el agua, en el agua vamos también, entran por aquí hasta que bajan aquí, que hay aire frío, y ya vamos a quedar la castaña así. Cuando se ha hecho el agua fría, caliente, por aire, que se han hecho tamaños, clasificaciones, tanto el uno, el dos, el tres, pues, ya lo que nos queda es esto, la castaña limpia, que no tiene rajado, que no tiene gusano, y que es, vamos, como veis, dura, dura, dura. Ahora que se quedó, vamos con Zuma. Fíjate, yo que, bueno, hemos bajado todo el camino, ¿no?, viendo todos los castaños y hemos parado a ver esa alfombra toda de hoja ya caída en el suelo, pero también hemos visto el erizo, que es la parte que cubre la castaña y que pincha muchísimo. ¿Cómo hacéis para coger esto? Porque tenéis un indumentario especial. Guantes, con unos guantes que nos vamos, que nos vamos, hacemos, cogemos y ya se abre el erizo y se echa siempre sobre alguna, a los testitos, en fin. Y luego, bueno, pues para hacer, por ejemplo, ya la castaña la tenemos ahí limpia para envasarla y venderla, ¿no? Y luego lo que es la castaña, que ya tenéis envasada y tenéis vuestro etiquetado y todo, ¿cómo se hace? No te estoy pidiendo que me dices el secreto de cómo elaboráis el marrón glaseo, el bombón de castaña, pero el proceso de envasado y todo y lo que es también etiquetado. Tanto el marrón glaseo como esto, el mú, es, vamos, complicado. Eso no se hace ni, vamos, que se dice, pero para que se haga tranquilo, pues aquí con esta otra maquinaria, pues miren, entran las castañas por allí, por esta amo cinta, que es, esas cintas se hacen kilos y ya con esta etiqueta fill, que es donde viene todo lo que es amo la castaña, tanto agua, lípido, sodio, potasio, como fósforo, azúcar, pues entran por allí las castañas, bajan aquí y ya entran aquí, pues se hacen con un kilo, medio kilo, cinco kilos, con diez kilos, con lo que ya te pida, con lo que te pida el mercado. Y ya acabamos aquí, en el que hacemos el kilo, el cinco kilo. ¿Hay muchas familias en Igualeja que viven de la castaña hoy por hoy o no? Ya es un oficio, un trabajo que, bueno, pues solamente conserváis con vosotros o algún otro. Aquí sí, yo creo que sí, que aquí vamos que todos tienen castañas. ¿Qué más se produce en esta tierra? Se produce también la almendra, como hemos visto, no hay nogales. Almendra, nueces también y esto, castañas, que es lo que más se hace, la castaña, como la castaña no hay nada. Y luego, amigo, el turismo se desplaza mucho a Igualeja, no solamente por ver paisaje, que es lo más bonito, sino también el senderismo y la casa rural, que se han puesto muy de moda, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy hay mucha gente que andan siempre por aquí para eso, para andar, para ver lo que es esto, el río, el pueblo, lo que es todo nuestro entorno. Bueno, la verdad es que la producción de la castaña es un proceso corto, ¿no? O sea, que tenéis una época de mucho trabajo, que es, como has dicho, octubre no mía, desde la que cogeis la envasáis. Y luego, ¿ya cuánto duran las castañas? ¿Tienen una duración? Pues las castañas duran como esto, como unos 25 días, por ahí nada más, ¿eh? 25 días en los que hay que hacerlo todo. Hay que, vamos, cogerlas, prepararlas, envasarlas y venderlas, vamos. Y una cosa que no vemos aquí, que a mí sí me ha llamado mucho la atención, comprar y que también se utiliza en Navidad para poner una bonita mesa con las nueces y las castañas pilongas ya peladitas, que eso es el proceso ya después, ¿no? Sí, eso se hace cuando ya se hace lo que hay, cuando ya se ha hecho todo lo que tenemos, cuando se han apañado las castañas en el campo, pues se hacen secas, que, vamos, con lo que se hacen guisos, con lo que se hacen marrones gláceos también, con lo que se hacen harina, con lo que se hacen también pasteles y, vamos, que se hacen más, vamos a hacer cosas con las castañas, todo lo que se, vamos, quiero hacer. ¿Cuántos años lleváis de la familia? ¿Qué ha empezado tu padre, tu abuelo? ¿Cuántas generaciones trabajando en la castaña? Uf, pues ahí te puedo decir que, pues con esto, las castañas y con las nueces y con las almendras, pues podríamos llevar, yo creo, que 100 años o así más, porque siempre ha habido castañas por aquí, siempre. Eso pertenece a Ronda, me imagino que antiguamente sería muy difícil llevar la castaña a Ronda, o sea, decía, con burros o qué animal se utilizaba, o qué medio de transporte utilizabais para subir, digamos, a Ronda, que era como la capital, ¿no?, de estos pueblecitos de Ronda. Hace años eran con eso, animales, el burro, el caballo, la yegua, tenían que ir y entre la ida y la vuelta, pues echaban días enteros, días para allá, días vamos aquí, tanto para Ronda como para San Pedro de Alcántara, como para Marbella, como para Estepona, mis, en fin, que antes eran días enteros con esto, el animal, hacia abajo, hacia arriba, en fin. Y no era la carretera, imaginemos que no era la carretera tampoco que hemos visto nosotros al bajar, sino que era otra carretera totalmente distinta y que, bueno, era complicado circular por ella. Pues antes no había nada, ni había caminos, ni había, vamos, carriles, carreteras, era nada más eso, andar por, esto, sierra, montaña, que es que no teníamos vías para bajar ni vamos a subir. Y en invierno me imagino que a veces también os habéis quedado incomunicados del resto del mundo, ¿no? Pues cuando era invierno, como haga algo frío, tanto como agua, nieve y eso, pues había que ir, aunque, aunque esté la cosa mal, con todo este tema de, vamos, agua, lluvia, nieve, así era, antes era, vamos, algo complicado. La verdad es que es una maravilla y también tenéis las cuevas, si, bueno, pues te pido que me hagas un recorrido para yo ahora recorrerlo, ¿qué me dirías que visitara y qué me aconsejarías que fuese a ver de este bonito pueblo de Igualeja? El río general también, que es lo que mejor tenemos, tanto las cuevas excéntricas, que son también, también, son, vamos, bonitas, bonitas, y lo que sí hay que verlo todo, porque vamos todo muy apetecible, tanto río, cuevas, las callejuelas, el pueblo, en fin, que es todo junto, un conjunto. Pues una maravilla, la villa de Igualeja, y bueno, pues nos sentimos aquí muy a gusto, vamos a recorrer un poquito del pueblo, y yo sé que hay una plaza muy bonita y que hay un bar que también es de la familia, que es el Barmena. Sí, allí hay, vamos, para que hable, toméis café, toméis algo, tapitas, en fin, para que comáis algo. ¿Cuál es la gastronomía típica del lugar? Aparte de las castañas, que ya hemos visto. Pues aquí hay, aquí hay muchas, muchas, muchas comidas, sopa, también guiso, que hay muchas cosas que se pueden comer, buenas, buenas. Y la ASIS sigue siendo en los pueblos la matanza, ¿no? También hay gente en el pueblo que se dedica a hacer matanza con los... El cerdo ibérico, sí, que se hacen cosas, se hace docinos, chorizo, morcilla, panceta, que se hacen cositos cuando se hacen matanza también. Pues muchísimas gracias, el chicharrón también, ¿verdad? El chicharrón, el chicharrón que es lo que se come más. Que como aquí, que le dice el cámara, que le encanta, que la verdad es que estamos en cosas típicas de aquí de nuestra Andalucía, de nuestra tierra, así que enhorabuena a toda la familia por haber mantenido durante tanto tiempo este negocio y seguir, pues, felices de tenerlo y que, bueno, pues, fomentando lo que es el turismo a Andalucía, con toda la gastronomía y todas las cosas bonitas y paisajes que tenemos, que somos muy dados a irnos al extranjero y no conocer lo que es nuestra tierra y es una maravilla. Gracias, Sebastián. Vale, veo muy bien. Tras una parada en la plaza donde está el bar Mena, pudimos conocer a los igualejeños y hablar con ellos de la gastronomía e historia. Pues aquí continuamos en este reportaje hoy de uno de los pueblos preciosos de Ronda, que es Igualeja, y que vamos a hablar ahora de la gastronomía, porque ya hemos conocido los castaños y cómo se elaboran los productos derivados de la castaña y vamos a seguir con la castaña, que de eso se trata y de eso en la época. Hablamos con Mari, que ella es la propietaria de un restaurante que ahora abrirá dentro de poquito para Navidad y que, bueno, pues, llevamos ahí haciendo la recetita y conociéndola. Yo creo que hoy nos va a elaborar, bueno, nos va a explicar una receta que consiste en una carne rellena de castaña. Vamos, que ella nos lo explique. Mari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien. Bueno, yo, me han dicho, yo sé que tú eres, bueno, un hache de cocina, que trabaja la cocina divinamente y que es una cosa que te nace, que no, tú has hecho también cursos, has estudiado la cocina. No, nada, sino que me gusta hacer cosas de cocina. No, no viene de familia y no creen. Y la que la has sacado tú misma. Y, bueno, dentro de los platos que se elaboran, pues, en estos pueblos de la serranía, es tipo con esta época la castaña. Y hay platos de comida fuerte que se han elaborado con la castaña, ¿no? Sí, lo que pasa es que aquí no se les da mucha propaganda hacer cosas de castaña. Yo me inventé el solomillo relleno de castaña. Y es una invención tuya. Mía. Bueno, ¿y qué consiste? Dime, los ingredientes y cómo se elabora este plato. Es con solomillo de castaña, jamón york, queso y castaña machacada. El solomillo se abre, se rellena con jamón york, el queso y la castaña. Se dobla el solomillo y se enrola en bacon. Y luego se le mete en la res que hay especial para que no se salga y se va haciendo a fuego lento en la sartén con aceite. Luego se le echa un ingrediente secreto, que no lo digo. Que hay que venir a probarlo. Bueno, habrá que venir a probarlo cuando abras en diciembre tu restaurante, ¿no? Habrá que venir a probarlo. Sí, ese va a ser el especial de la casa. Y ya esto se parte a rodajitas o la presentación, ¿cómo sería? Porque ya, bueno, vamos a intentarlo sin el ingrediente secreto, de cómo sale, con su sal y su pimienta, eso sí. Y bueno, ¿la presentación cómo sería? Sería en tres o cuatro rodajas en el plato con patata a lo pobre, una poquita verdura y un tomate por la mitad asado y luego su salsa de castaña o otra salsa que quiera ponerle. Porque la castaña es muy dulzona también, hacerla en salsa también dulce mucho. Bueno, la verdad es que en poco tiempo no ha definido un plato que parece fácil, pero claro que tiene todas las cositas, tiene su truquillo. Como dice Refrancado, el maestrito tiene su librito. Y aquí la tradición sigue, ¿no? Porque aunque es un pueblo que mucha gente se han ido a trabajar a San Pedro, a la costa, a Marbella, pero sin embargo aquí hoy seguido la tradición de la castaña y bueno, lo que es el nacimiento del río, que es una preciosidad, pues viene mucha gente a visitarlo, ¿no? Es un sitio muy turístico por eso, ¿no? Sí, le gusta mucho a la gente de donde nace el río y más ahora, que está precioso, después de tanta lluvia. Está todo precioso, la verdad es que sí, el castaño, con esa hoja. Y el plástico de colores que hay ahora también en el valle. Tú eres de aquí, ¿no? Nacida en Roma. No, nacida aquí, en Igualeja. Sí, en Igualeja, eso quería decir. Bueno, pues hemos hablado del plato principal, que sería este solomillo relleno de castaña y jamón y yo y todas estas cosas que están cubiertas de bacon. Pero vamos a elaborar también, ¿qué te parece un plato de postre? Sí, Marí, ¿qué podríamos hacer? ¿Un plato de castaña? Sí. ¿Y cómo se hace este plato de castaña? ¿Y los ingredientes? ¿Qué necesitamos? Esa es que lo hace mi hermana, yo no... Todavía no le voy yo el truco. Tú eres una especialidad y ella tiene otra. Y ella es especialidad en otra. Ella hace el plato de castaña, hace más cosas de postre. ¿Qué más platos se pueden hacer con castaña? Yo también hago el bizcocho, un bizcocho de castaña también hago. A las natillas también se le echa castaña. Eso a todo lo que les quiera. Arroz también se hace, se le echa. A todo lo que les quieras poner. Le viene bien, ¿no? Le viene bien, sí. Es un ingrediente que le viene bien a todo. Pues aquí estamos en la plaza del centro de Igualeja, de la villa de Igualeja, que tiene una ermita y todo, ¿no? ¿Sabes cuál es la tradición de esta capillita, de esta ermita? Esta es la que le dicen en la plaza. Aquí es el Día del Corpus y el Día del Señor. Y el Día del Corpus hay dos clases de enfrentamiento, la plaza y la calleja. Este es de la plaza y la calleja está en la calle de atrás. Se forma su fiesta, su baile, se saca... ¿En qué fecha? ¿En qué día que venía la fiesta? Eso es después de las comuniones. Sí, en sábado, siempre caen sábado para que toda la gente del pueblo puedan venir. Salen los niños bestiados con unión. Está muy bien. La fiesta de la castaña, la fiesta de la Virgen. Bueno, pues ya sabéis que esto es una maravilla. Hay que venir aquí a Igualeja. Estamos en Herbar Mena, que es donde estamos haciendo la entrevista. Y bueno, pues a ver si le podemos sacar a Antonio alguna receta. Que está difícil sacar una receta a Antonio, ¿eh? Es como se la guardan, ¿eh? ¿Cómo lo guardáis, eh? Secreto. Venga, pues muchas gracias, Mari. Vendremos a la inauguración de tu bar, ¿eh? Vale, el día 5 por la noche. El día 5 vendremos. Gracias. Vale, venga. Bueno, pues sí que estamos ya casi al final del recorrido. Un recorrido precioso. Y no nos queríamos dejar atrás que hemos hablado también de turismo rural. Que realmente hay muchas casitas que se han convertido en casitas rurales para venir a pasar una temporadita. Ahora, por ejemplo, para este puente que se aproxima. Y que, bueno, pues en cada época. Porque es una cosa muy bonita. Y esta es una de las casitas en pleno centro aquí de Igualeja, del pueblo. Muy rústica. Y que ellos han habilitado y está preciosa. Vamos a hablar con Benjamín, que es el marido de la propietaria de Verónica. Que es un encanto. Tiene un bebé pequeñito y por eso ella no está en la entrevista. Porque tiene que atender al bebé. Pero bueno, él sí que va a hacer los honores. Y nos va a hablar un poquito de Igualeja, aunque él es de Ronda. Pero que vive aquí. Además, es el único policía que existe aquí en Igualeja. Así que tiene un compañero, pero se ha quedado él solo. Y hoy teníamos hasta anécdotas. A ver si podemos saber qué ha pasado hoy en el pueblo. Bueno, buenas tardes ya, Benjamín. Ha sido un placer conoceros a toda la familia. Y que es precioso Igualeja. Sí, sí que es precioso. Además, nosotros somos paisanos, porque esto pertenece a Ronda, además. Sí, la verdad que Igualeja es muy bonito. Y queremos que con el turismo rural lo estamos defendiendo. Y queremos que venga mucha gente, que conozcan el pueblo. Es un pueblo que le decimos que es un paraíso por descubrir. Porque la verdad es que tiene mucho encanto. El nacimiento, como lo habéis visto. Y entre ellos, por el turismo rural lo queremos salvar. Lo queremos, o más que salvar, que vengan aquí a disfrutar del pueblo. Claro, que es precioso. Y además que fomenta también que la juventud, los niños, haga un poquito de senderismo, el caminar, el respirar. Está en contacto con la naturaleza. Y aquí hay mucha naturaleza. Porque fíjate, todos los castaños que se ven ahí de fondo, que esto es una presencial, el color que toman ahora. Claro, que estamos en el pleno Valle del Genal. Aquí es donde nace el río Genal y esto es el Valle del Genal. Defendemos que tenemos una vía ferrata, que es de reciente construcción. Luego la piscina municipal, una piscina gratuita, que también es para dar mucha atención a la gente que viene. Y no sé... Muchas cosas que contar, que en poco tiempo sería resumir mucho, mucho, mucho. Por eso hemos pasado aquí toda la mañana y estamos encantados de estar aquí. Hoy, además, hablábamos también con unos señores del pueblo de que también se da mucho aquí la seta. Y muy variada, también la venenosa. Pero claro, lo que está acostumbrado sabe las que no son venenosas. Y hoy un señor ya ha entrado en años, pues se ha puesto entusiasmado a coger seta y creo que se ha perdido, ¿no? Yo creo que Benjamín nos puede dar... De hecho, tú lo has encontrado, este señor, ¿no? Sí, sí, es una familia de San Pedro, de Alcándara, que ha venido esta mañana a 7, a 7 de la mañana. Y se ha ilusionado al hombre en buscar setas y se ha despistado, se ha desorientado totalmente. Y entonces ha aparecido a varios kilómetros de donde tenían el coche. Un compañero de él que venía en el coche es el que nos ha avisado, ha avisado al 112, ha avisado a la policía local y entre guardia civil y policía local hemos hallado con él. Se encontraba bien, pero claro, desorientado y no sabía llegar al coche. Normalmente es un pueblo muy tranquilo, no suele ocurrir nada, pero ahí están ellos, ¿eh? Cuando hay el menor problema, la menor cosilla, ahí están ellos para defenderlo y lo han hecho muy bien. Así que enhorabuena a tal guardia civil, a la policía, a todo, porque realmente aunque sea un pueblo tranquilo, pero no quita de que una persona en un momento dado se extravíe o pase cualquier cosilla y estáis siempre ahí, aunque estáis poco, pero lo defendéis bien. La verdad que sí, la verdad que sí. Está todo el mundo seguro en este pueblo tan bonito, en esta villa, que es una villa, la villa de Igualeja, una preciosidad y estamos dentro de la casa rural y desde la terraza estamos viendo todas estas vistas al pueblo, que ya hemos visto que aquí, bueno, no se falta gimnasio porque podemos subir bajas escaleras todos los días y estamos, pues como está delgado, Benjamín, ¿no? Sí, sí. Realmente contento de vivir aquí, de ser policía del pueblo, ¿no? Sí, muy contento, muy contento, muy contento. Bueno, muchísimas gracias, Benjamín, por habernos abierto la puerta de vuestra casa, habernos mostrado el pueblo, todo el pueblo saborcado, la verdad que es genial. Llevamos un reportaje muy bonito, gracias a ustedes, a todo el pueblo, y que esperaremos venir pronto y que lo hagáis vosotros también, porque merece la pena. Os queda una satisfacción de haber estado en los pueblos de aquí de Andalucía, en estos pueblecitos de la Serranía, de Ronda, y que la experiencia la vamos a repetir porque nos ha encantado. Muchas gracias. Nada, invitamos a la gente que venga, que pregunte por Casa Fajardo, que es la nuestra y tiene su garantía de caza rústica. La verdad es que sí, Casa Fajardo, también pues tenéis lo que es el Barmena, que está en la plaza, que está la ermita, ¿verdad? La ermita es una tradición también, además que hay entre las dos virgenes. Hay un poco de rivalidad, sí, en el pueblo hay rivalidad. Bueno, dicho, muchas gracias, así que vendremos otra en otra ocasión a visitar otra vez Igualeja, gracias. Visitamos algunas casas, algunas rurales, reformadas para el turismo, y otras en las que aún se trabaja el esparto. Tras recorrer todo el pueblo y comprobar la hospitalidad de sus habitantes, nos despedimos y marchamos caminando, pisando el suelo cubierto por una alfombra de hojas caídas, marrón, doradas, cubrisas, estamos en el castañar, atiborrándonos de castañas pilongas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!